¡Suscríbete al canal! 3 o 4 como estáis viendo en esta partida Que literalmente al principio Voy un poco lento pero literalmente Cacho remontada de partida Y es un pepino de partida muy muy tocha O sea que espero que os veáis hasta el final porque Es muy tocha Bueno chavales como estáis viendo Seguramente en el título Aunque no sé como lo pondré Pero que va a pasar con el canal si Consigo una cosa vale Lo he dejado en la descripción De los últimos vídeos He dejado como Pistas de que estoy haciendo Y todo eso a medida vale Lo que estoy haciendo es el curso de socorrismo O salvamento acuático Como queréis llamarlo de quisita igual es lo mismo En si en resumen es Ser socorrista de piscina, playa O de montaña lo que sea En mi caso como veo en Madrid pues Como que En Madrid no hay mucha playa que digamos Entonces sería de piscina vale Ahora mismo estoy haciendo el curso El curso termina el 18 de junio Y si consigo trabajo Vale Si consigo trabajo Una de tres vale Tengo tres posibilidades Bueno tengo cuatro mejor dicho Una No trabajar este año Y dedicarme al canal A salir con los amigos Y todo eso Entonces claro Haría directo cada dos Tres días Video cada dos Tres días Un montón de cosas vale Que pasa Si trabajo todo el día En plan De nueve de la mañana A nueve de la noche Que el canal estaría literalmente vacío Como ahora Ahora mismo Que estáis teniendo uno Un video a la semana Simplemente porque estoy Haciendo lo del curso Que eso es lo que pasaría Si trabajo todo el día Que pasa si me pido El turno de tarde Vale Pues tendría que hacer Los videos por la mañana Y directos todas Y las mañanas Sería un poco apuntada Para mi Pero bueno Yo creo que se podría intentar Y si cojo el turno de mañana Pues tendría toda la tarde libre Para mi Porque sería de nueve a cuatro Y tendría tiempo Para hacer directos Hacer vídeos Salir con los colegas Y todo Es una rayada mental mía Que tengo que Decidir yo Porque no os podéis poner En mi situación En el sentido de A ver Si puedo cobrar X y o Eso también es las horas En plan Si trabajo todo el día Voy a cobrar más Y el PC que quiero tener Lo voy a tener antes Pero En el sentido de pasármelo bien Y no estar aburrido allí Porque si que al final Al principio está guay Y todo eso Pero luego me han dicho Unos colegas que Trabajan En plan Son socorristas Es un coñazo De Si Estar vigilando Y todo eso Es un poco coñazo Pero bueno Te lo pasas guay Y yo en el curso Aunque sea muy intensivo Porque son Viernes, sábado, domingo Todo el día Menos seis viernes Que el viernes es Por la tarde Pero sábado, sábado, domingo Es todo el día Literalmente Entras a las nueve Sales a las dos Comes, vuelves Y sales a las ocho Es ocho de la tarde O sea que es muy intensivo Y Y sé que No sé cómo En plan Plantearlo Pero Creo que voy a pillar Un turno El turno de mañana Supongo Para dejar En plan Salir con los colegas Divertirme en verano Porque joder Es verano Macho Estás todo el día Estudiando En invierno Y tienes que tener tu tiempo Y Y ya está Nada más que comentaros Era una cosa que Influye a vosotros Y me influye a mí Y quería comentaros Y no quería tomar A cachondeo Este vídeo Simplemente porque Joder Es algo importante En el que puedo ganar Mi Mi pasta Por mi propio Y que puedo En plan Meterle cosas Más al canal Incluso mejorar Todo el contenido Porque si tengo un buen PC Renderizo más rápido Bueno chavales En sí El resumen del vídeo Es que no tengo Ni la mayor idea Que hacer Pero bueno Seguramente Pillaré el tour de mañana Y de la partida Pues en sí Estaba jugando Con la AK-74U Pillo una arma De suelo Que de A de pago Y sinceramente La AK-74U Se le queda Como un truscus Con esa cachuana Porque literalmente Esa arma Sabemos todos Que es de pago Pero peta bastante Y en sí chavales Espero que os haya molado Este vídeo Darle like Suscribiros Si no lo estáis Compartir Se agradece Eso siempre está claro Y nos vemos En el próximo partido Adiós